que se va a realizar en el día de hoy. Y por eso, del otro lado de la línea está Juanse de Lorenzi, que es el coordinador de la Juventud de la Libertad Avanza de Concepción del Uruguay. ¿Cómo te vas, Juanse? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Realmente bien, realmente bien. Bueno, Juanse es una cara conocida porque, recordemos, ya hace una semana estuvo aquí en este mismo estudio, conversando con los conductores del programa Políticamente Expuesto. Y aquí estuvo dialogando, hablando, conversando y, ¿por qué no? Exponiendo ideas que no coincidían respecto de algunas situaciones. Y de eso se trata la política, justamente. De la conversación, del planteo de ideas. Juanse, ¿qué edad tenés? ¿Qué tal? Bueno, nada. Antes que nada, buen día y muchas gracias por la entrevista. No todos los días uno se levanta entrevistado por hablar de Santangelo. Así que, muchas gracias. Y yo tengo 29 años y, nada, llegué. De alguna manera me metí en esto, no porque de por sí fuera alguien militante, sino porque la verdad que viendo cómo estaba la situación del país desde hace mucho tiempo, desde que yo soy chico, llega un momento que quise participar para que no siguiera pasando lo mismo. Básicamente, esa es. Esa fue la idea que me motivó. Lo conversaste, conversaste esa decisión con alguien de tu familia, lo conversaste con algún amigo, lo conversaste con algún referente, porque muchas veces, si es que uno no viene de una cuna de tránsito político, no es fácil dar el paso, se me ocurre. Sí, en realidad, bueno, el contexto político siempre fue algo que a mí me interesó, por supuesto, saber qué pasa alrededor, por qué pasan, por qué vivimos en una sociedad con estas características, pero la militancia siempre me resultó, siempre fui reacio a la militancia o a casarme con alguna idea por esto de estar comprometido con solamente una parte de la realidad o una visión solamente de la vida, de las cosas, de la sociedad, de la organización, de la sociedad y no con la otra, incluso de la economía. Pero, digamos, por supuesto que la motivación principal siempre es Javier Migley, alguien que yo me causaba al principio rechazo, yo tenía rechazo a escucharlo porque me parecía que gritaba mucho y sin embargo cuando me di la oportunidad de escucharlo, de meterme en las ideas que él transmitía, de lo que explicaba, de los libros que citaba, de sus clases en YouTube, de las clases que él citaba de otros profesores y de pensar y de estudiar y además de ver de alguna manera un montón de cosas que no me había dado cuenta que estaban pasando y que me abrió la cabeza y dije es que esto tiene que cambiar de base y no puedo hacerlo quedándome en mi casa, no puedo hacerlo solo pensando, ¿sí? Es que hay que hacer. Así que eso fue lo que me motivó, por supuesto, siempre charlando con familiares, charlando de política en todos lados. Juanse, vos lo nombraste a quien hoy es el presidente argentino, a Javier Milei, que tuvo un ascenso dentro de la política argentina tan repentino, tan repentino que en la provincia de Entre Ríos y en otros estados provinciales no tenía habilitado su partido que es la Libertad de Avanza, por lo tanto tuvo que recurrir a otros sellos partidarios. Sé que el partido, sé que la Libertad de Avanza justamente ha trabajado para que en Entre Ríos ya el partido de Javier Milei tenga su sello propio. Exactamente. La elección anterior fuimos con un sello provisorio, se le dice el sello de goma, digamos, eso es algo que sirve para solamente un evento puntual, pero ahora queremos hacer el sello definitivo, que es todo un largo proceso, que es decir, el partido de la Libertad Avanza en Entre Ríos es esta gente y esta gente es la que puede usar ese nombre y la que está entroncada, digamos, en esta organización político-partidaria, ¿sí? Para eso es un proceso bastante largo, de mucho papeleo, de mucho tiempo que hay que invertir, que nada, hay gente que lo está haciendo en toda la provincia, pero bueno, también en Paraná, ya logramos tener el sello provisorio, es decir, tenés que juntar una cierta cantidad de gente para que te digan, bueno, esto empieza a caminar, empieza a tener sentido, ahora necesitamos 4.000 personas, es decir, 4.000 afiliados, 4.000 personas que quieran unirse al partido para que la justicia electoral diga, ok, ahora se constituye un partido político porque toda esta cantidad de gente quiere hacerlo. Así que, en esa estamos, digamos, nosotros estamos construyendo algo desde cero, desde la más absoluta nada. no tenemos estructura, no tenemos financiación de ningún tipo, muchísimo, pero muchísimo, menos de ninguna forma por vía del Estado, y todo lo que estamos haciendo lo hacemos a puro hombro y esfuerzo nuestro. por eso es que estamos viendo nacer un partido, estamos, algo que, un proceso por el que, qué sé yo, otro partido, la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, lo han pasado hace muchas, muchas décadas, nosotros lo estamos haciendo ahora. Entonces, estamos construyendo todo desde cero con, justamente, ideas que nunca habían aparecido. Así que, por eso es que, a veces, los procesos son un poco turbulentos. Bueno, yo me quedo mirando las imágenes que se veían recién en pantalla, que tienen que ver, claro, con las reuniones que promovés en Cabezás como coordinador del área joven, de la juventud, de la libertad avanza. ¿Costó mucho reunir jóvenes que, en principio, se conmovieran con la cuestión política en general, luego, con la cuestión política partidaria, y tercero, que se unan a la libertad de avanza? La verdad es que no costó mucho, en realidad. Lo que sí cuesta es, por ahí, lograr que el grupo funcione de determinada manera. Nosotros tenemos toda una organización apuntando en algún momento, una vez de que esto se vaya concretando, el partido y demás, a tener personería jurídica, para eso necesitas tener ordenaditas un montón de cosas. Pero la verdad es que como internet es tan maravilloso y el celular se ha convertido en un arma realmente, entonces, la información está tan fácil, tan al alcance, que solo con verlo y está inspirado se nos acerca un montonazo de gente. Pero también pasa que se nos acercan un montón de jóvenes que sí, que apoyan, que bancan, que quieren que esto avance, pero no quieren participar de política y es perfectamente entendible porque eso es lo que nos diferencia. nosotros nosotros no estamos acá para engancharnos de alguna manera para esa idea más o menos consciente que muchos tienen de, bueno, a ver si engancho algo, a ver si en algún momento pego un carguito, pego un burrito. Bueno, absolutamente nada de eso, de hecho, el mandato, la indicación es que no va a haber plata ni para campaña ni para hacer política ni ahora ni nunca. Entonces, nada, lo nuestro realmente nosotros, digamos, somos nosotros. O sea que también podríamos repetir lo que dice el presidente, no hay plata. Para política jamás, para política propia no, lo cual es, por un lado, algo que demora un montón de cosas, pero por otro lado, algo que hace que los logros que vamos obteniendo sean absolutos y totalmente nuestros. Entonces, todos los eventos que hacemos, los hacemos por nuestro esfuerzo, los hacemos por un montón de tiempo invertido, en crear algo que no existe, pero que no solo no existe, sino existió nunca, que es un entre ríos liberal, un entre ríos libre, es algo que nunca vivimos, los que tenemos 30 y piquito y hasta 18, que digamos, es la idea de participación de la juventud de 18 a 30, hemos crecido con siempre el mismo color político en el poder, entonces, nos hemos acostumbrado a montones de cosas, un poco a resignarnos, pero en este momento de la historia del país, ya no queremos más eso, de hecho, cuanto menos se da, más iniciativa, más garra hay para de verdad hacer un cambio que realmente sea definitivo, que sea realmente radical, pero siempre que uno cambia fuertemente la dieta, siempre que uno cambia fuertemente un hábito, al principio uno se retuerce y el sistema se defiende de manera asombrosa. Claro, claro, más que un cambio radical, sería un cambio libertario, ¿no? Exacto, un cambio libertario, muchas gracias. Está bien, está bien. Estamos hablando con Juan C. de Lorenzi, que es coordinador del área joven, de la juventud de la libertad avanza. Hoy a la noche, decía yo, y así comenzaba la entrevista, hoy a la noche hay una actividad, contanos de eso y si alguien que quisiera puede participar. Bueno, la actividad de esta noche que va a ser en la benevolencia, en la sociedad italiana, a las ocho y media de la noche, la sociedad italiana queda en 3 de febrero entre Almafuerte y Sarmiento. Va de la mano más que nada organizado por los mayores, digamos, lo que nosotros decimos, los más grandes y tiene que ver con plantear, primero transparentar a la sociedad una ruptura del bloque que sucedió de los tres concejales de la libertad avanza, uno de ellos, una de ellos se dirivió, formó un bloque aparte y bueno, la reunión de mañana va a tener que ver con eso, con transparentar qué es lo que está pasando en el partido, cómo nos vamos organizando, por supuesto que siempre hay disidencias, siempre hay diferencias y está buenísimo que eso suceda, por eso es que estamos haciendo eso, es una reunión partidaria para poner al corriente de qué es lo que pasa en el partido, cuál es el plan para adelante, y bueno, es una actividad más organizada, más encabezada por los más grandes, pero bueno, es abierta a cualquier persona que quiera participar, no solamente personas que ni siquiera que coincidan con las ideas, sino que al menos estén interesadas en, al menos en algo diferente, sí, porque al menos uno dice a veces algo diferente y no se lo cree mucho, porque ya hemos visto pasar cada cosa en este país y hemos visto cada persona decir cosas parecidas y que después al final termine resultando lo mismo, que de nuevo apostar a cambio o de nuevo decir, no, estas veces es diferente, es difícil de creer, lo bueno es que como empieza a haber resultados concretos, palpables, ya no se trata de creer y confiar. Juan, sé que sea todo para bien la reunión de hoy, como siempre, el agradecimiento por atendernos. Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes y nuevamente les mando un abrazo a todos. Juan C. Juan C. de Lorenzi, coordinador de...